Hola Kitsunes, hoy veremos el Funko Pop del personaje Thor, proveniente de la película de Thor Love and Thunder. Este fue lanzado en el año 2023 y le corresponde el número 1261. Thor es un superhéroe que se basa en el dios nórdico del trueno. Es el príncipe de Asgard, un reino de seres avanzados que los humanos consideran dioses. Tiene una poderosa arma llamada Mjolnir, un martillo que le permite volar, controlar el clima y lanzar rayos. Thor es valiente, noble y leal, pero también impulsivo, arrogante y testarudo. Su mayor deseo es ser digno de gobernar Asgard y proteger a sus seres queridos. El nombre de Thor significa trueno en nórdico antiguo. Tiene muchos poderes, como superfuerza, velocidad, inteligencia, longevidad, casi inmortalidad, vuelo incluso sin su martillo Mjolnir, control del clima, especialmente de la tormenta y los rayos. Nos vemos en el próximo video y recuerden, jamás dejen de coleccionar.